El fútbol femenino se apodera del país y aquí a mi lado tengo una representante de los yungas, así como usted la escucha. Samantha, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Comentando, representando no solo ahora al Departamento de la Paz, sino llamándote Bolivia. Sí, un honor estar representando a mi país, que es un honor para cada jugadora como ven, representar a una selección, cuantas no quisieran estar en una selección, y como vamos a ir a luchar hasta Argentina. Es muy importante lo que decís, cuántas chicas no quisieran estar en un lugar que ustedes se están ocupando. ¿Qué es lo que ustedes, que ya están seleccionadas, lo que tienen que hacer para no perder y desaprovechar esta oportunidad? Ahora, como estamos haciendo en los entrenamientos, tenemos que ir dándole cada día más y más, para llegar a ser uno, para que nos reconozcan como un país que somos, y no llegar a últimos lugares, sino representar bien. Muy bien, ¿soñaste algún día representar a Bolivia? Sí, he soñado, siempre ha sido mi sueño estar con esta camiseta, y voy a dar todo por eso. Muy bien, y así como ustedes están trabajando mucho para poder representar de la mejor manera a nuestro país, ¿qué es lo que le decís a todas esas señoritas que también tienen esos sueños que un día vos tuviste? Que entrenen, que nunca dejen de entrenar, porque es lo principal para llegar a ser un futbolista, y que tengan disciplina, y que los sueños se cumplen. Muchas veces las familias no apoyan a que las señoritas jueguen fútbol. ¿Es tu caso o tu familia apoya? En mi caso me apoyan bastante, y agradezco a Dios por eso. Muy bien, ¿qué le decís a tu familia que seguro va a ver esta entrevista? Muchas gracias por apoyarme, y no os voy a defraudar a nadie ni al país. ¿Arriba Bolivia? Arriba Bolivia. Muy bien, muchas felicidades y muchos éxitos, todo lo mejor en Argentina. Muchas gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí, en Football Connect.